El Abel del Toledo, Margarita Wissachera, me subí a las morritas, les compraba una sabrita, y a revolverle para que, para hacer una bebida refrescante. Y con este calor que está haciendo ahorita con Pakis. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes joven. ¿Cómo le ha ido? Antes usted me lo encontraba en los camiones, ahora me lo encuentro vendiendo tejuino. ¿Qué pasó con su vida o qué? Sí, no, lo que pasa es que sigo cantando todavía. Todavía se canta en los camioneros. Ah, órale, órale. De 11 a 4, nada más de aquí. De 11 a 4 de la tarde, órale. Yo antes me lo encontraba a usted cantando en los camiones cuando iba a la escuela, y usted siempre andaba en los camiones con su guitarrita. Ándale, sí. Y ahora que me lo encuentro vendiendo tejuino, seguro le va mejor a los tejuinos que a la cantar. La vida da muchos cambios, ¿no? Lo que pasa es que me dedico a las dos cosas. Ah, órale, órale. Entonces, su rato libre es que va a los camiones. Voy a los camiones, los rato libre. Ah, a ver, cánteme ese pedacito, si podrá, el que antes tocaba mucho acá, que... Ah, la del bistec con tomatito. Ándiles. A ver, a ver. A mí me gusta el bistec, el bistec con tomatito. Ándale, está mero era, compa. El bistec con tomatito. Está mero era. Trabajo en ley, por no estudiar trabajo para el chino. Sí, sí. Sí, sí. Trabajo en ley, por no estudiar trabajo para el chino. Me salí de la prepa, por andar de garbanzero. Sí, sí. Andaba en Toledo, Margarita, muy sacera. Me subía las morritas, les compraba una sabrita. Le compramos una coquita. La ticaba re gordita. Toda llena de papita. Esto, esta mera era, compa. Ya, tira la cortina. Ah, pues, la neta, prepárenme uno, la neta, para probarlos, compa. A los primeros, se le echa el limón. ¿Cómo los prepara usted? Se le echa carbonato. Bicarbonato. Carbonato, bicarbonato, bicarbonato es lo mismo. Bicarbonato, bicarbonato es lo mismo. Ya lo revolvemos de bolón. Para que lo preparo desde Ángel, porque claro, se me juntan los carros. Órale, órale. Ya lo pegamos a revolver. Sí. Sal, carbonato, limón, hielo. Y a revolverle para que, a hacer una bebida refrescante. Y con este calor, ¿qué está haciendo ahorita, compa? Aquí en Culiacán nunca para el calor. Esta es la bebida de los aztecas. Dicen que cuando llegaron los españoles no podían con los aztecas. ¿A poco sí? Porque los aztecas tomaban esta bebida. Y estaban bien, los tacholes, estaban bien fuertes. Sí. Los aztecas. Órale, órale. Nosotros los españoles, ahí está, merece el preparado. Ahí está. Ahora le vamos a echar la nieve de limón. A ver, ¿cuál es eso? La nieve de limón, acá está la nieve de limón. ¿Usted mismo prepara todas estas cosas, oiga? No, esto se prepara. Nada más, ya se prepara en la nieve de limón. Órale, órale. Ahora se le echa el tajín. El famoso tajín. El famoso tajín. Ahí está, el famoso tajín, bien sabroso sale. Ahora se le pone la tapadera. Eire. Se le pone el popotito. El popote. Y ahora sí, a disfrutar. ¿Y esto qué precio tiene, amigo? 50 pesitos. 50 pesitos. Sí, 50 pesitos y 60 para los demás. Y 70 para el que se deje. Y va subiendo. La neta es que yo me acuerdo cuando andaban los caminos, compa, y ahora que me lo encuentro aquí vendiendo tejuinos. Está bien, muy buen emprendimiento. Entonces, compa, ah, pues hay que probarlo. Si me sostiene aquí el celular tantito. Vale, vale. Ahí está grabando. Ahí está grabando. A ver, vamos a probarlo. La verdad es que está muy bueno. ¿Te quito la sed? A ver que sí. El momento más difícil. El momento más difícil. Saca la feria. 50 pesitos. 50 pesitos. 50 pesitos, compa. Ah, pues ahí está el tejuin, Irene. Chicharito de Culiacán. A ver que es Culiacán. Me da mucho gusto volver a ver, compa. La neta, que qué bueno que tengas un emprendimiento. Estamos aquí en Paja de Oro, Ciudad de Hermanas, y donde está la gasolinera, ¿no? Aquí está la gasolinera, Irene, para que vean. Y acá está el cuartel. El cuartel. Ah, pues, muchas gracias, entonces, compa. Estamos para servirte, amigo. Todo Curiacán. Ándale, pues, muchas gracias, compa. Para que se vengan a probar. La neta, que están recomendadísimos. Dios los bendiga. Ya estás. Ahí está, Irene. Ahí está. Ya nos estamos viendo.